¡Kahime! Saludos a todos. Estamos aquí nuevamente en Aprendiendo Masawa, del cual esperamos les siga siendo útil. En esta ocasión traemos algunas palabras alusivas a esta temporada y vamos a empezar con ellas. Dajayen niege payo anima. Esto significa el día 1 y 2 es el día de muertos. Voy a repetirlo. Dajayen niege payo anima. 1 y 2 es día de muertos. La gente va a un lugar que es conocido como Caposanto. Caposanto, es decir, cementerio. Allí va a visitar a Güema. Güema, sus antepasados. Sus papás, sus abuelos, son Güema, sus antepasados. ¿Qué va a visitar a esos antepasados? A pedir que estén en Ajense. Ajense. Es decir, en el cielo. Porque Dios los ha perdonado. Pongu misokimi. Dios los ha perdonado. Pongu misokimi. Ahí les llevan una pequeña flor amarilla que se llama Sempasuchil, que es Singorusu. Singorusu, flor de Sempasuchil. Pero también les llevan algunas ofrendas. Ustedes saben. Tapuí, seji, nkijijunu, agna, jensa, ñe, ndeje. Voy a repetir. Tapuí, seji, nkijijunu, agna, jensa, ñe, ndeje. Es decir, les llevan pulque, tortillas, incienso, guajolote y gorditas y agua. Espero que haya sido de su agrado. Y emiroskimi, ramboski. Dios los bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!